¡Hola! Espero que estén súper, súper, súper bien. El día de hoy les traigo una recetita que está muy, muy fácil. Ya saben que yo no me complico la vida. Y bueno, últimamente me habían estado diciendo que hiciera videos de recetas, 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 pero yo últimamente andaba floja, floja, floja en hacer comida en mi casa, salía a comer con mi esposo, mi amiga me invitaba a comer, etc. Entonces, uff, libre de la cocina. Y bueno, en este caso, como pudieron ver en el título de aquí arriba, va a ser un pollo con calabazas y elote. Realmente, yo odio. O sea, odio de que jamás me han gustado las calabazas. Es la verdura que más gordo me cae. Pero sí, esta es una receta con calabazas. Y yo no me como las calabazas, pero a mi esposo sí le gusta. Entonces, pues bueno, yo le quito las calabazas. Y si está muy fácil, la acompaño con arroz. Y si ustedes no saben hacer arroz o dicen, bueno, ¿qué opción me das? Pues les voy a dejar el link por aquí de mi receta del arroz rojo que sabe súper rico. Es receta de mi madre, claro. Y vamos a empezar con lo que necesitamos. Ya que estoy con mi chongo de florina y mi super outfit, este... ¡qué risa! Les voy a mostrar lo que vamos a necesitar. Ok, vamos a moler. Esto que les voy a decir es lo que vamos a moler. Va a ser un tomate, medio dientito de ajo y comino. Esto lo vamos a moler. Después, vamos a necesitar pechuga de pollo. Vamos a necesitar elote. Que yo voy a ocupar esta lata, pero ustedes pueden usar natural. Voy a ocupar dos calabazas. ¡Mmm, yummy! ¡Qué rico! Claro que no, no me gustan. Y vamos a ocupar unas rajitas de cebolla. Y vamos a ver los procedimientos. Vamos ahora con lo que vamos a moler. Y bueno, lo que hago es que parto a la mitad. Quito lo que es como que el rabito. Vean, esto lo quito. Y lo que hago es cortarlo en pedazos grandes. Solamente para poder meterlo aquí, que a mí se me hace súper práctico en lugar de usar la licuadora. Entonces, esto es lo que voy a moler. El tomate con el comino. Agregué agua a el tomate con el comino y el ajo. Ponemos esto. De verdad, les recomiendo que busquen este aparatito o esta mini licuadora. Ahora vamos con lo que vamos a necesitar. Para hacer el pollo. Vean, puse aceite en el sartén. Y vamos a llevar nuestro pollo. Cortado en cubitos. Chicas, cuando el pollo esté medio cocido, no completamente, vamos a agregar nuestras calabazas, que nada más utilice una, y nuestra cebolla. Y ya que está mezclado, lo que vamos a hacer es agregar nuestra mezcla del tomate, comino y ajo. Mezclamos muy, muy bien. ¡Ay, qué rico huele! Mezclamos. Ponemos temperatura media y tapamos. Espero que alcancen a ver, si no, déjenme les acerco un poco. Es algo como caldudito. Así que lo tapamos para que se cosa bien el pollo y las calabazas. Chicas, como pueden ver, ya está hirviendo nuestra mezcla del pollo con calabazas y cebolla. Ahora vamos a agregar nuestro elote. Ahí está. Esto es al final, ya cuando esté cocida nuestra calabaza y completamente nuestro pollo. Pero todavía lo dejamos calentando por durante 5 minutos aproximadamente. Y es todo, ya está listo prácticamente. Lo que puedes hacer también, si te gusta el picante, es agregar rajitas o rodajas de chile verde del serrano. Y como a mí sí me gusta, vean, las voy a agregar. Las mezclo muy bien. ¡Ay, huele delicioso! Como ven, acá estoy preparando el arroz. Y ahorita les enseño el platillo final. Chicas, como pueden ver, aquí está el resultado final de nuestro pollo con calabazas y elote. Y vean, agregar este chile, que se ve aquí, es súper, súper opcional si te gusta el picante. Así que espero que intenten la receta. Esta receta también se puede cambiar el pollo por carne de puerco y sabe riquísimo, riquísimo. Así que espero que la intentes. Y yo les mando muchos besos, muchas bendiciones. Como siempre, muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima. Bye.